Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrella que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Bueno, también queremos invitar a la gente Spanish Alom Salter Gallery Museum Cuéntanos, ¿qué tú opinas de la galería? Vamos, cuéntale a mí Bueno, recuérdense que nuestra cultura Es lo más importante para nosotros Echar y decirle a los nietos y a los hijos de uno ¿Qué es lo que representamos nosotros En los Estados Unidos y en el barrio? Y la galería está en el barrio Más, ustedes van a ver los instrumentos de los decanos ¿Qué mejor que eso? Así es la cosa Bueno, los invitamos a Spanish Alom Salter Gallery En el 1708 de Lexington Ahí pueden ver, bueno, una historia Desde el papá de José Manguat Sr. A Celia Cruz, a Adalberto Y un sinfín de cosas más Bueno, Joséito Gracias Muchas gracias a ti Siempre te quiero un montón Ahora viene la sorpresa Sí, señor No se me mueva a nadie Que continuamos con José Manguat Jr. Y las ventanas de Latinoamérica Con Johnny Cruiser Señor Timbal Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrella que Oigan mi gente Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo